...contacto telefónico con Margarita Percovich de la red Procuidados, porque el fin de semana una nota de la diaria causó mucho revuelo, en la cual se cuenta que Gabriela Bazano, la Secretaria Nacional de Cuidados, fue investigada por la policía, por crimen organizado, por unas situaciones de niños que nacían en familias, hijos de gente con problemas mentales, y eran dados en adopción a familias normales en el marco de un programa que se llamaba De Familias Articuladas. Ese caso fue investigado por la justicia, fue archivado, Bazano no fue encontrada culpable, pero generó críticas y pedidos de que deje el cargo. Estamos en contacto con Percovich, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ha visto este caso? ¿Lo conocía? ¿Se enteró por la publicación de la diaria? Dentro de la red Procuidados, algunas teníamos alguna información de cuando se manejó el caso a nivel judicial. Pero bueno, al haberse archivado el expediente, no conocíamos bien cómo se había procesado la justicia, como había hecho todas las actuaciones. Al hacerse la publicación y la investigación periodística y salir a luz lo contenido en el expediente, realmente resulta de una gravedad muy importante para la aplicación de la política pública por parte de una persona que tiene estos antecedentes. Más allá de cómo es el cuadro de la justicia. Seguramente muchos no tuvieron oportunidad todavía de leer el artículo. Quizás convenga explicar qué fue lo que a usted le llamó la atención, cuáles fueron los hechos más importantes que pusieron en guardia la red de Procuidados. El país ha ratificado desde la recuperación democrática y por todos los gobiernos de todos los partidos políticos las convenciones de derechos humanos de algunas poblaciones a las cuales el Estado le debe garantizar ejercicio de sus derechos. La Convención de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia establece claramente que los niños no pueden ser traficados por personas sin una garantía que dé el Estado con el cambio de identidad. Esto refiere a las adopciones. Y la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad es muy específica con relación a que jamás se le puede quitar un niño, un hijo o una persona con discapacidad sin su consentimiento expreso y con la seguridad de el permanente contacto con la familia de origen. Esto, evidentemente, en la investigación que publica la diaria queda muy claro por los testimonios de las personas involucradas y los familiares de las personas que fueron damnificadas por esta forma de actuar de la directora de la ONG sobre la cual se hace la investigación, que no se han cumplido estos procesos. Y en especial cuando ya existía en el país una, digamos, marcos legales en el Código de la Niñez y la Adolescencia en donde se asumió la responsabilidad del Estado en la selección de las familias que son aspirantes adoptantes. Es decir, que no cualquier funcionario, sea su característica, cual sea, sea médico, sea funcionario del INAO, sea juez o policía, no puede decidir por sí mismo a quién le entrega los niños. Y, por lo tanto, hay un convenio. El juez siempre es el que decide el cambio de identidad, pero tiene que haber una selección de la familia, porque en este país en que somos muy adultocéntricos siempre pensamos que somos los adultos los que tenemos el derecho a tener hijos, a tener niños adoptados. Pero son los niños, como establece la convención, los que tienen derecho a una familia. Estos conceptos son centrales para respetar por parte del Estado. Y aparentemente esta persona ha hecho realmente una manipulación de personas que están en una situación de diferencia de poder con relación a ella para convencer a estas parejas que entregaran sus hijos. A ver, para explicar un poco mejor, porque quizás no todos lo tienen claro, estamos hablando de una ONG que se llamaba Seamos, que atiende principalmente, y desde hace muchísimos años, a personas adultas o mayores de 17, 18 años con discapacidad intelectual, problemas psiquiátricos, que por lo menos se detectó, a partir de esta investigación se menciona, en seis oportunidades, se entregaba a los hijos de esas familias a través de un programa que se llamaba Familias Articuladas, a otras familias y se firmaba allí acuerdos de tenencia involucrando a los padres biológicos. En forma privada. En forma privada, sí, consultar a las autoridades. Es decir, en la denuncia que hace la periodista que estudió el expediente, queda claro, con los testimonios de la directora de adopciones del momento del INAU, que nunca jamás se la consultó con relación a este traspaso de niños de una familia a otra. Ahora, Percovich, el tema del expediente, que es en lo que se basa la periodista, por supuesto que lo conocía el fiscal Pacheco, que fue el que actuó en el caso, y no encontró delito, y le pidió a la jueza que archivara por no encontrar delito lo que finalmente hizo la justicia. En ese sentido, la versión que usted está dando no es la de la fiscalía. Bueno, yo me parece que en este momento, yo creo que el fiscal y la jueza, está bien, no estaba definido cuando se modificó el capítulo del código con relación a las adopciones, no hubo votos para tipificar el delito. El delito sí se tipifica cuando se aprueba la ley de trata. De todas maneras, la irregularidad del procedimiento ya está establecido por los parámetros que fijan el código de la niñez y de la adolescencia y la convención de derechos de las personas con discapacidad, que son el marco legal que el Uruguay tiene que, al cual se tiene que ceñir el Estado uruguayo. Y eso, bueno, yo tengo una gran crítica con relación a la actuación de las dos personas que estuvieron involucradas porque la perspectiva de derechos y la ética en la forma de actuar, no solamente cometer un delito, uno puede ser muy inmoral en la forma de actuar y no cometer un delito, esto lo sabemos todos. Por lo tanto, me parece que en este caso no se actuó correctamente por parte de quienes tenían la responsabilidad de profundizar en el tema. Seguramente porque generalmente son los temas de niñez y de adolescencia temas que no se les da la importancia, ni siquiera se estudia bien cuáles son las convenciones a las cuales el país está sujeto. Y que eso, la justicia uruguaya y nuestra Constitución establecen que deben ser respetadas. Percovich, Bazano hace meses que está en el cargo. ¿Por qué ahora estos cuestionamientos, a partir de esta nota, ustedes ya tenían conocimiento, como decía, de esta situación? Había una causa judicial que fue archivada. ¿Por qué ahora los cuestionamientos hacia la directora del sistema de privado? Porque surge la investigación y la denuncia. Nosotros no teníamos acceso a este expediente, no se pueden hacer denuncias. No es un tema que nosotros hubiéramos tratado en la red Procuidados, que somos un conjunto, somos una organización de segundo grado, un conjunto de organizaciones, centros de estudio, instituciones que integramos el comité consultivo creado por la ley 19.353 que crea el sistema de cuidados y donde allí se dialoga con la Secretaría Nacional de Cuidados. Entonces, en este caso, con las nuevas autoridades, la directora Bazano citó dos o tres veces el comité consultivo a instancias nuestras. Pero todas las decisiones que se han tomado, incluidas las modificaciones que se realizan en la creación de esta dirección conjunta de cuidados y discapacidad, nunca fueron consultadas con el organismo que es políticamente ejecutivo y que debe decidir, que es la Junta Nacional de Cuidados, que está integrada, según señala la ley, por los ministerios que tienen que ver con estas poblaciones y con las políticas hacia las poblaciones dependientes, como es, por supuesto, primero el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública, el INAU, la ANEP, es decir, todos aquellos organismos que son los que deciden cuáles son las políticas a aplicar y cuáles son las decisiones a tomar. Y deben, además, aprobar un plan de acción de cuidados que ya tiene vencido el plazo hace como cuatro o cinco meses, que nunca se ha presentado. Y al no haber responsabilidades políticas a nivel nacional, sin embargo, se han seguido tomando decisiones, que eso sí que lo hemos denunciado permanentemente y ha sido motivo de reclamos que le hemos hecho a las distintas autoridades con las cuales nos hemos podido contactar, que no con todas ha sido fácil. Percovich, volviendo al caso concreto que denuncia la diaria, desde el Mides no se ha dado declaraciones sobre el asunto, se maneja que podría surgir en las próximas horas. De todos modos, desde el entorno de Bazano, creo que es una hija que lo posteó a través de sus redes sociales y que hoy recoge el observador, se señalaba que en realidad en este tipo de situaciones lo que hay es un enorme vacío y que ese programa lo que trataba de buscar era que sin perder contacto con las familias biológicas, que eran las que se entendía y por eso se firmaba la tendencia, aunque entiendo que eso está puesto muy en duda en el artículo de la diaria, pero bueno, sin perder contacto con esas familias, se lograra dar un hogar que pudiera hacerse cargo de esos niños, pero manteniendo el contacto y por eso se establecían regímenes de visita de una o dos veces por semana que aparecen mencionados en la diaria. ¿Usted cree que efectivamente allí hay un problema y una ausencia de respuestas para trabajar sobre ese tipo de situaciones? Con relación a los temas de la discapacidad, el país, el Uruguay y los distintos gobiernos que se han sucedido siempre han dejado vacíos muy importantes. Es un tema que más allá de manejarse a veces en los discursos y que en cada gobierno se encara, se ponen los programas, etc., tiene vacíos sumamente importantes. Nosotros no tenemos una claridad con relación a los tipos de discapacidad que existen y son muy pocas las instituciones que atienden personas con discapacidad. Es más, en el último presupuesto se han eliminado algunas de las organizaciones que permanentemente han colaborado con el Estado, con convenios, etc., y con el apoyo de la población en general para atender este tipo de casos. Es decir, que este es un tema más, digamos, con relación a la debilidad que tiene el país en relación a los temas de la discapacidad. Y además, tenemos otro problema. En otros casos, como en el caso de la niñez y de la adolescencia, que es la población dependiente más grande, hay muchas organizaciones sociales que trabajan por los derechos de la niñez y la adolescencia, que están en convenios con distintos lugares del Estado y por lo tanto tienen otra fuerza y otra experticia ya acumulada. En el caso de los problemas de las personas que tienen discapacidad, son solamente los familiares los que se organizan. Y es muy difícil para los familiares que están muy dedicados a atender y a cuidar a estas personas, y a estos niños, es decir, porque es de todas las edades, poder además dedicarse a organizarse, a hacer reclamos, a reclamarle al Estado. Y están muy fragmentados. Este ha sido un problema permanente que han tenido las organizaciones de discapacidad para pesar dentro del Estado. Entonces, es muy importante que en este momento haya algunas organizaciones que han empezado a nuclear más organizaciones, pero en general el PRONADIS, que ha sido tradicionalmente el organismo del Estado, que ha sido el actor interlocutor del Estado, ha tenido muy poca fuerza y poca representatividad. Y ese es un tema que debería encararse con fuerza si es que realmente interesa. O sea que los vacíos han existido siempre con relación a este tema. Y es verdad, pero hay otra cosa que se denuncia en la investigación, que es muy grave, y es que no se ha tenido en cuenta a las familias, a los familiares de estas parejas a las cuales se las convenció de entregar a los hijos. Muchos de los familiares de estas parejas han reclamado que quieren tener a esos niños, sean los nietos, sean los sobrinos, etc. Y están los testimonios que allí figuran en el expediente. Por lo tanto, eso también es una irregularidad porque ha habido un muro permanente para que estas personas se acercaran, acercaran sus reclamos en relación a los niños, a la propia organización no gubernamental, seamos que dirige la directora Basá. Margarita Perkovich, muchas gracias por este contacto. No, por favor, a las órdenes. Gracias.